La Policía Nacional le ha dado captura a diferentes personas en el sector de Puerto Cortés y en Choloma, algunos involucrados en los delitos de homicidio y otros ser parte de algunas bandas delictivas. Anoche, a altas horas de la noche, pues, según hay una información, esto mediante denuncias de la ciudadanía, por el 911 se detiene a una persona que lógicamente pues él se había venido refugiado, básicamente al sector de Choloma, en los bajos de Choloma, y esto prácticamente sucedió cuando verdaderamente hubo una denuncia, posteriormente la ciudadanía en la cual pues ponía en conocimiento que del sector de Santa Bárbara estaba esta persona huyendo de ese lugar y asimismo pues se le encontró en ese lugar, en los bajos de Choloma, se le dio detención y pende en dos capturas, dos órdenes de captura de él por asesinato en el sector de lo que es Santa Bárbara y una que está por desobediencia, básicamente esto pues por parte del perjuicio del Estado de Honduras. Sí, en el sector de Baracoa Cortés se le da detención mediante allanamiento de una orden judicial a cinco individuos, se detienen a cinco individuos de los cuales pues tres son menores de edad, a los cuales se les decomisa cinco bicicletas, se les decomisa dinero, se les decomisa asimismo pues una serie de situaciones de droga entre puntas de crack y asimismo marihuana, esto pues básicamente se les indica como los cuales cometían robos a personas en las paradas de buses, en algunas de las calles de la ciudad de Puerto Cortés. Así es, en Gracias Lempira la Policía Nacional está efectuando estos operativos, tanto en los ejes carreteros como en las salidas de las ciudades principales, tanto de San Pedro Sula, en la zona noratlántica, noroccidental, es por ello que ayer se les da captura a tres colombianos, de los cuales pues nos acompaña un menor de edad, de 16 años, a ellos se les indica pues básicamente se están por investigación, porque recordemos que tenemos que ver el estatus migratorio de ellos en este país, y para poder consultar verdaderamente qué hacían en ese sector de lo que es Gracias Lempira. Allá hay una línea de investigación para poder definir qué era lo que particularmente hacían ellos en esa localidad del país, en Gracias Lempira, y así pues poder definir verdaderamente qué es lo que está ocurriendo con este tipo de extranjeros que lógicamente pues están en el área noroccidental de la ciudad, de todo el territorio occidental del país. Para Noticias, les informó Eddie Andino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!